Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez tendremos nuevas cosas para Fortnite, de nuevo entendido que estarán regalando el pico clásico de la temporada 1 del capítulo 1 de Fortnite. Como sabrán, Epic Games está consciente por lo que hace, porque ellos quieren vivir de nuevo la nostalgia, y aparte, Fortnite prepara su lanzamiento inminente para las consolas de próxima generación, como la Xbox One Series X, Xbox One Series S y la Playstation 5. Contará con el Battle Royale de Epic Games desde el día 1, y eso implica, además de unas mejoras de rendimiento y visuales notables, que toca regalar algo a los jugadores por su fidelidad con la obra. La compañía acaba de informar en una nueva publicación que el pico original del capítulo 1 de Fortnite estará disponible de nuevo en esta nueva generación, de forma totalmente grautita. Empezar lo nuevo con lo viejo para los más nostálgicos, un gesto perfecto. Queremos intentar revivir viejos tiempos, a la vez que miramos hacia el futuro, así que vamos a arreglar a todos los jugadores de Fortnite, independientemente de la plataforma en la que jueguen, el pico del pasado totalmente gratis. A partir del 4 de noviembre, este pico clásico que fue el pico preteminado durante la temporada 1, estará disponible para todo el mundo, hasta el 15 de enero de 2021, tanto en el juego como en la Playstation Store. ¿Cómo se conseguirá este pico gratis? Con la inicial sesión será suficiente. Eso sí, habrá que hacerlo en la fecha en la que esté disponible el objeto, que será del 4 de noviembre hasta el 15 de enero de 2021. Como bien indica Epic, estará disponible en todas las plataformas, por lo que no importa el sistema en el que juguemos. Solamente habrá que entrar a juego y poder lucir esta arma clásica y mítica del Battle Royale. Y bueno gente, esto sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chau. 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 Chau.